Hola, Dani. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me alegra mucho. ¿Cómo les ha ido? Gracias a Dios. Buenas tardes. Estamos bien. Buenas tardes. Hola, Sebas. Hola, Tati. Hola, Dani. Hola, Dani. No soy pre-conocido. Hola, Jessica. Jessica, Jessica. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Espero se encuentren bien. Les agradezco, por favor, tener los micrófonos en silencio. Y solo los activamos en el momento en que vamos a participar. Buenas noches, profe. Tener una conversación un poco más tranquila. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Voy a ir preguntándole a cada uno. Voy a ir llamando a lista y nos vamos saludando con cada uno, ¿vale? Con cada uno. Por ahí está Tatiana Serna. ¿Cómo le ha ido, Tatiana? Hola, profe. Muy bien. Gracias. Me alegra mucho. Leidy Rincón. Hola, Leidy Joana. ¿Cómo está? Bien. Gracias a Dios, profe. Muy bien, afortunadamente. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Igualmente, profe. Gracias. Daniela Saavedra. Hola, profe. ¿Cómo está Daniela? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Muy bien, me alegra mucho. Por ahí está. A ver, tengo a alguien que ponga el número 001978. Andrea Viviana, ¿qué tal? Diana. Diana María Ramírez. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Diana María. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, gracias. Hola, muchachos. Hola, compañera. Sandra. ¿Cómo estás? Sandra. Joana Vargas. Sandra. Joana Vargas. ¿Cómo está Sandra? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, bien, afortunadamente. Sandra Garay también está por ahí. La Sandra. Jessica Alejandra Corrales. Yo, profe. Hola. Hola, Jessica. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, profe. Gracias. Ah, bueno. Me alegra mucho. Sebastián Delgado. Sí, señor. Yo. Hola, Sebastián. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, afortunadamente. Ah, bueno. Natalia Ramírez. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, Natalia. ¿Y usted cómo ha estado? Muy bien. Gracias a Dios. Ay, me alegra mucho. Paola Andrea Ocampo Bermúdez. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, Paola Andrea. ¿Y usted cómo está? Gracias a Dios. Ah, bueno. Me alegra mucho. Juan José. Juan José Gallego. Hola, profe. Sí, señor. ¿Qué más, Juan José? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Bien, afortunadamente. Profe, le comento. Es que, pues, acá en Calarca hay una problemática con la energía. Por si de pronto se me desconecta para que, por favor, no va a poner que me salí de la clase o algo. Ok, Juan José. En caso de que se llegue a desconectar, por favor, está atento. Creo que el día de mañana estoy subiendo la grabación de esta sesión para que la pueda ver. ¿Listo? Listo, profe. No, sí. De todos modos, yo les comunico a mis compañeros cualquier cosa. Perfecto. Por el grupo. Gracias. Perfecto. Gracias a usted. Sebastián García. ¿No está? Parece que no. Parece que no está Sebastián García. Ok. ¿Pero él es del grupo de ustedes? ¿No? No, profe. La verdad no lo conozco. No lo conocemos. Sin contaduría. ¿Hay alguien que no haya llamado? No, ¿verdad? Todos los que llamé están conectados. Ok, perfecto. Bueno, pues, bienvenidos y bienvenidas a este módulo de gerencia estratégica. Nos vamos a seguir viendo por aquí todos los martes a las seis y media de la tarde. Vamos a procurar hacerlo lo más productivo posible para que ustedes puedan continuar con su proceso de formación. Les agradezco infinitamente el hecho de estar aquí, el hecho de estar tan cumplidos y tan cumplidas. Quiero que recuerden que esta clase es grabada, que obviamente el hecho de estar aquí ustedes autorizan la grabación de la clase y que la clase es ubicada y alojada en la plataforma Moodle para que ustedes, si tienen dudas, puedan ingresar a la plataforma y puedan, evidentemente, volverla a ver para que ustedes puedan solucionar las dudas. No obstante, igual me pueden contactar en el momento que necesiten o me pueden también dejar los mensajes a través de la plataforma Moodle. Este es un proceso en el que lo único que va a cambiar es que no nos vamos a ver en el salón de clase. Nos vamos a ver por este medio, mientras se soluciona todo el problema sanitario que hay en el mundo y en el país. Ya más adelante nos podremos volver a ver en los salones de clase. Por ahora vamos a continuar conectándonos por aquí. Así que, por favor, los invito a que estén muy atentos a todas las actividades de la plataforma. Ahora más que nunca, la plataforma se nos convirtió no solo en nuestro principal mecanismo, sino además es absolutamente necesario para validar el alcance de los objetivos propuestos en términos de formación para ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, los invito a que estén muy participativos, muy atentos, revisando toda la documentación, toda la información que les estoy dejando ahí en la plataforma, los videos, los enlaces, en fin, a que estemos muy participativos y van a ver cómo esto se vuelve un proceso muy rico, muy agradable de trabajar y van a ver cómo nos vamos enamorando del proceso académico. Lo primero que les voy a pedir, es un favor inmenso, no sé si ustedes tienen ahí acceso a la plataforma para que podamos mirar, podamos mirar en este momento el contenido de la plataforma. Si ustedes entran, los voy guiando por el contenido de la plataforma, ¿vale? O si no, de todas maneras les voy a ir explicando cómo está creada. De todas maneras, ustedes, pues, si están en esta clase es porque ya entraron al módulo, ya revisaron y obviamente de ahí tomaron el link para poderse conectar el día de hoy. Quiero que sepan que cada ocho días, por lo menos 24 horas antes, les voy a estar dejando el enlace en cada una de las semanas que vamos viendo. Ahí están las semanas separadas por fecha. Les voy a ir dejando el enlace de Zoom para que ustedes puedan ingresar. Lo otro que les quiero decir también en nuestras, digamos, reglas de juego, por así decirlo, es, primero, lo que les había dicho ahorita, mientras no estemos participando en la clase, les agradezco tener los micrófonos en silencio para no escuchar el eco de todos en cada casa y que, obviamente, no nos podamos comprender lo que estamos diciendo. Lo segundo es que si por alguna razón se nos llega a caer la llamada, la videoconferencia, ustedes se quedan ahí quietecitos y quietecitas mientras yo soluciono el tema, pero seguimos con este mismo enlace, ¿vale? A no ser que sucediera algo extraordinario, yo les dejaría un nuevo enlace en la plataforma, pero normalmente vamos a seguir con el mismo enlace durante la sesión. Eso por ese lado. Lo otro, bueno, en la plataforma Moodle, les voy a ir contando más o menos cómo está creada. En la parte inicial del módulo, cuando ustedes ingresan a la plataforma, están mis datos. Ahí está mi correo electrónico, está mi número de teléfono, en fin, la información por si ustedes necesitan en algún momento contactarme urgente. Me pueden escribir al WhatsApp, me pueden dejar correo electrónico, algún mensaje por el correo. Si no les puedo responder inmediatamente es porque, obviamente, estaré en clase o en alguna reunión, pero yo haré lo posible por responderles la mayor brevedad. No obstante, recuerden que nuestro principal recurso, y ahora más que nunca, es la plataforma. Es importantísimo que, por favor, entremos e interactuemos con ella. Lo primero que les pido es que, más tarde o mañana, cuando tengan un espacio de tiempo, entren a la plataforma y validen su perfil. Y validen que en su perfil tengan los datos actualizados de correo electrónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la información que yo les dejo en la plataforma a través de los foros, o las respuestas que les doy sobre las calificaciones, sobre los trabajos que suban, es importante que llegue a su correo electrónico la información. Entonces, si su correo no está actualizado en la plataforma, pues, obviamente, va a ser complejo que les llegue a usted la respuesta y que usted esté, digamos, enterado o enterada de lo que está sucediendo. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, lo primero que encuentran, después de mis datos, el video de bienvenida, es un foro que dice foro de avisos. En ese foro de avisos, yo les voy a estar dejando información general sobre el módulo. Si tengo que dejarles algún mensaje, si tengo que aclararles algo, si tengo que recordarles algo, yo les voy a estar dejando ahí el mensaje. Ese foro está atado, como los otros foros, a sus correos electrónicos. Por eso les digo que es tan importante que estén actualizando en su perfil, revisando que el correo que tienen en el perfil de la plataforma es el que ustedes usan normalmente. ¿Vale? En el segundo foro es el foro de presentación. La idea es que en ese foro, por favor, entre hoy y mañana, ustedes ingresen y actualicen, me dejen ahí sus datos completos. Nombre completo, correo electrónico y número de teléfono. ¿Para qué? Para yo validar eso con la lista que me mandó la universidad, que me envió la universidad, y tener la base de datos en caso de que necesite ubicar a alguno de ustedes. Como no nos vamos a estar viendo en el salón de clase, es muy importante tener esa información para poderlos ubicar. Entonces, la universidad me envió un archivo, pero en algunos casos no está actualizado porque tienen información de cuando ustedes se matricularon, en fin, o han cambiado. Entonces, por favor, necesito que ustedes ingresen a ese foro. Ojalá entre hoy y mañana y me dejen la información actualizada. Nombre completo, número de teléfono y correo electrónico. Y que igual lo hagan también en el perfil. ¿Listo? Y el otro foro es un foro de consultas. ¿Para qué está creado ese foro? Para que ustedes pregunten. Si ustedes necesitan preguntar algo y no me ubican por el teléfono o por el correo, pues, de hecho, como primera medida deberíamos usar este foro. Me dejan ahí la consulta, que yo con todo cariño estoy revisando constantemente la plataforma. Ahora más que nunca estamos mucho más pendientes de ustedes. Entonces, ahí en el foro de consultas me pueden dejar su pregunta, lo que sea, y yo les doy respuesta. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿O todo bien? Ok. Más abajo van a encontrar, debajo de recursos de aprendizaje, van a encontrar el plan estratégico. ¿Qué hay en ese plan estratégico? Básicamente está el acuerdo pedagógico y la programación general de la forma como se dicta el módulo. En ese plan estratégico están las fechas de calificación, en fin, las condiciones como generales de la clase. Cuando estamos hablando de esas fechas de calificación, de todas maneras, ustedes las encuentran aquí publicadas de manera visible, ahí donde dice sistema de calificación. Ahí hay un cuadrito. Les voy a decir cómo se encuentra el cuadrito. El primer elemento de calificación es el seguimiento. Ese seguimiento está dividido en tres actividades. Ese seguimiento vale el 30% y está dividido en tres actividades. Estas actividades ya están creadas en la plataforma. Es decir, ustedes desde hoy mismo pueden empezar a trabajar si quieren en ellas. Sin embargo, hay unas fechas límite de entrega. La primera actividad es un mapa conceptual sobre unas lecturas que les he dejado en la primera semana de actividades. ¿Sobre qué? Sobre la gerencia estratégica. ¿Sí? Esa primera actividad tiene un valor del 10% del total de su nota. Y la deben entregar el 21 de abril. ¿Sí? La segunda actividad de seguimiento es elaborar una presentación en PowerPoint sobre una de las matrices de planeación estratégica que yo les asignaré en la próxima clase. En la próxima clase yo les voy a explicar en general cómo es el proceso de creación de la estrategia. Para eso se construyen unas matrices y yo le voy a asignar a cada uno de ustedes una matriz distinta. Ustedes van a elaborar la presentación en PowerPoint de cómo se elabora esa matriz. ¿Sí? Obviamente en la plataforma está la información general sobre cómo se elabora la matriz. Hay un enlace donde ustedes se pueden conectar y ahí van a encontrar la explicación de cada matriz. Entonces usted va a realizar la presentación de la matriz que le corresponde a usted y la va a subir a la plataforma. Eso debe hacerlo el 28, por tardar el 28 de abril. Ojo, es importante que lo haga antes de las 6 de la tarde del 28 de abril. Por una razón, porque ese día en clase ustedes van a empezar a explicarnos a los demás qué entendieron sobre la matriz. Entonces para eso es importante tener la presentación en la plataforma. Es decir, que yo la pueda ir mirando mientras ustedes nos van contando de qué se trata. ¿Listo? Eso vale un 10%. La otra actividad de seguimiento es un mapa conceptual sobre el proceso de planeación estratégica. Ese mapa conceptual ustedes lo van a hacer con base también en una información que ya está cargada en la plataforma. Cuando ustedes entren a la tarea, ahí yo les deje claramente, explícito, con base en tales y tales lecturas, por favor realice este mapa conceptual. Igual que como con las otras actividades. Se vale también el 10% y es para entregarlo el 19 de mayo. ¿Sí? Esas son las tres actividades de seguimiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ok. Listo. Perfecto. Ahora, el primer parcial. El primer parcial es para el 5 de mayo y vale el 25% de la nota. ¿Qué es el primer parcial? Van a escribir un ensayo cuyo tema será la importancia de la gerencia estratégica para la supervivencia de las organizaciones. En la plataforma les he dejado todas las características del ensayo, cuántas páginas máximo, cuántas páginas mínimo, tipo de letra, interlineado, todo. Se los he dejado lo más explícito posible. Y deben subirlo, como les digo también aquí en este caso, para el 5 de mayo antes de las 6 de la tarde, es decir, antes de nuestro encuentro virtual. Porque a las 6 y media, cuando nos encontremos, ustedes van a sustentar ese ensayo en la medida que yo les vaya preguntando. Entonces, para eso necesitamos que ese ensayo esté ubicado en la plataforma antes de las 6 de la tarde de ese día, para que ustedes se puedan evidentemente sustentarlo y yo irlo mirando mientras lo sustentan. Entonces, el segundo parcial, también vale el 25%, es para el 26 de mayo. Y van a aplicarle, ¿sí? Ustedes van a escoger un proyecto de ustedes, una empresa, un emprendimiento, lo que ustedes quieran. ¿Sí? O el sitio donde trabajan, o es que quieren crear un emprendimiento de algo, en fin, lo que ustedes quieran. Y a ese proyecto le vamos a aplicar algunas de las matrices que hemos visto. Ya que allá yo les diré cuáles matrices, ¿sí? En el camino, en el proceso, yo les iré diciendo cuáles matrices le van a aplicar a ese proyecto. Es aplicarle tres matrices a ese proyecto, colocarlo, ubicarlo en un documento de Word o de Excel, en fin, el que para ustedes sea más fácil, y subirlo a la plataforma. Recuerden, como este también es parcial y debe ser sustentado en esa clase del 26 de mayo, ustedes lo deben subir a la plataforma antes de las 6 de la tarde. Ese parcial, ese trabajo lo pueden hacer en parejas. Yo sé que no se pueden encontrar, pero sí hay muchos mecanismos para que trabajen, así como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, si desean, lo pueden hacer en parejas. O si no, pues lo hacen individual. ¿Listo? Y el trabajo final vale un 20%, es para el 2 de junio, y es terminar el trabajo del primer parcial. ¿A qué me refiero con terminar? A que ese mismo caso que estuvieron revisando en el primer parcial, le vamos a aplicar las otras matrices, ¿sí? Es decir, las matrices que siguen en el proceso de planeación estratégica hasta la última matriz. Como les digo, en el camino yo les estaré explicando cada una de las matrices, ustedes también van a ir exponiendo, entonces nos vamos a ir familiarizando con ellas. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Recuerden también que ese final deben subirlo el 2 de junio por tardar a las 6 de la tarde, antes de nuestro encuentro sincrónico. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas todo bien? Ok, entonces aquí en la parte superior de la plataforma se encuentran pues con esos recursos de aprendizaje, el contenido del módulo, el plan de aula que es más o menos los temas que vamos a trabajar, en fin. ¿Sí? De ahí para abajo, pues aquí está mi información, están mis teléfonos, está mi hoja de vida, mi correo electrónico, o como les decía, por si necesitan ubicarme por fuera de la plataforma. Más abajo encuentran un cuadrito que es el cronograma de encuentros sincrónicos, es decir, están las fechas en las que nos vamos a ver, ¿sí? Y los horarios en los que vamos a estar. De ahí para abajo ya encuentran el material de estudio, ¿sí? Como les digo, si ustedes van bajando por la plataforma, ahí se encuentran primero el enlace para cada sesión. Yo como les digo, cada semana les voy a ir subiendo el enlace y van a encontrar lecturas para que ustedes se vayan, digamos, vayan alimentando su información. Algunas lecturas son para hacer trabajos, otras no. Como les digo, yo les voy diciendo ahí en la plataforma cuáles son. Pero les subo más información porque evidentemente ustedes necesitan pues más documentos para que puedan obviamente mejorar todo el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Aquí ya empiezan a encontrarse los espacios para que suban los trabajos. Si ustedes abren cada una de esas tareas, por ejemplo, donde dice mapa conceptual lecturas, ahí está valor 10%, que es lo que yo les acabé de explicar. Si ustedes abren ahí, les va a decir sobre qué lecturas es, en fin, cómo son como las características de lo que deben elaborar, ¿sí? Como les digo, ahí más abajo se encuentran, por ejemplo, el tema de la tarea de las materias, y está el enlace donde ustedes pueden entrar, ustedes pueden ir a un enlace de internet, y ahí hay un caso específico que se le hizo a una empresa donde se le aplicaron todas las matrices. Entonces, la semana entrante yo les digo cuál matriz va a exponer cada uno para que las empecemos a revisar el documento y lo empecemos a crear. Igual, como les digo, ustedes me pueden ir preguntando lo que necesiten con todo el gusto del mundo. Y así está la información en cada una de las semanas. Están las lecturas, están las actividades, esto es totalmente interactivo, entonces la idea es que ustedes vayan participando. Para ustedes, pues obviamente no es nueva la plataforma Moodle, porque pues ya la han ido utilizando en su proceso de formación. Solamente, pues evidentemente ahora hay que trabajar la mejor, que hay que, digamos, garantizar la calidad de la formación que ustedes están recibiendo. Y al final de la plataforma está el espacio donde están todas las tutorías sincrónicas, es decir, los videos de nuestras clases. Ahí van a encontrar todos los videos de las clases que estamos trabajando cada semana. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Está bien. Está muy claro. Ok. Está bien, profe. Perfecto. Entonces vamos entrando en materia. Les voy a contar de qué se va a tratar. Ah, bueno, antes de continuar, necesitamos por favor el dato del representante del grupo de ustedes para enviárselo a registro y control y que a través del representante canalicen información adicional. Daniela. Cuéntenme quién es. Daniela, profe. Daniela Saavedra. Daniela, ¿es verdad? Sí. Sí, profe. La veo muy en silencio. Sí, profe. Daniela, regáleme por favor su número de teléfono. ¿313? Sí. ¿411? Sí. ¿08? Sí. ¿6-5? ¿313-411? ¿865? Ok. ¿313-411-0865? Sí, señor. ¿Y el correo cuál es, Daniela? Daniela Saavedra. Sí. 778. Perdón, Daniela Saavedra. Todo junto. Sí. 778. Sí. 778. 778. 778. Arroba gmail.com. Ok. Arroba gmail.com. Daniela. Ok. Daniela Saavedra. 778. Arroba gmail.com. Sí, señor. Listo, Daniela. Muchas gracias. Mucho gusto. Listo. Otra cosa que les quiero también recomendar es que como este proceso es virtual, nosotros al fin de su, finalizando, como en mayo, les vamos a subir una encuesta de satisfacción sobre el uso de los mecanismos virtuales. Yo les estaré recordando de todas maneras a lo largo del curso, porque es muy importante que ustedes la diligencien en su momento. ¿Vale? Ok. Sebastián García nunca llegó. No está. Lady, Sandra, Daniela, Jessica, Sebastián Delgado. No. No llegó. Ok. Listo. Entonces, les voy a contar un poquito sobre qué se trata este módulo. Este módulo básicamente se trata de construir el proceso, ¿sí? Como caminar el proceso que llevan las empresas cuando están realizando su planeación estratégica. Es decir, cómo y por dónde debe empezar una empresa cuando está definiendo el futuro de la organización en el largo plazo. Estamos hablando de largo plazo, más o menos unos cinco años. Entonces, este módulo se trata de entregarles a ustedes y que ustedes identifiquen las herramientas que normalmente tienen las compañías para desarrollar sus procesos estratégicos. Para eso hay caminos, hay herramientas a utilizar, hay matrices a utilizar, hay métodos a utilizar. Entonces, vamos a hablar un poco de todo eso. Lo primero que vamos a revisar es, evidentemente, una conceptualización de lo que es la gerencia estratégica. Vamos a hablar un poco de los componentes de la gerencia estratégica, de dónde parte dentro de la organización y, obviamente, hacia dónde nos lleva. Lo segundo es el tema de los modelos estratégicos. Vamos a hablar ahí del tema de factores internos, factores externos a analizar. También vamos a hablar de las fuerzas competitivas que deben tener las compañías, las condiciones mínimas de competitividad que debe poseer una compañía en su proceso de generación de la estrategia. Posteriormente, vamos a hablar de cómo se formulan las estrategias, cuáles son esos procesos, cómo se crean las estrategias, qué tipos de estrategia existen y cuáles son los pasos para esa formulación de la estrategia. Después, revisaremos el tema de la estructura organizacional y ya entraremos efectivamente al tema de la aplicación de las matrices, como les estaba diciendo ahorita. Y, finalmente, es el tema de cómo escoger la estrategia a iniciar, porque, evidentemente, uno tiene que plantear varias estrategias. Por si alguna no funciona, puedes utilizar la otra. Eso se llama el tema de implementación, selección, formulación e implementación de estrategias alternativas. Y terminaremos al final con un documento, como les decía ahorita, un documento final en el que ustedes, de una manera práctica, van a aplicar esas matrices y van a analizar la información en un caso real que ustedes van a escoger. Como les digo, puede ser un sitio donde trabajen o puede ser también un proyecto de emprendimiento que ustedes tengan, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Ya me escuchan? Se le corta el audio a ratito. Se le corta, se le corta por ratito. Ok. Esperemos un minutico a que se estabilice para desinterno. Pues ni me desperta más chata de lo que es. Lo que es lo de Javier. Estoy seguro. Estoy seguro que ahorita vuelven y me den. Ok, ahí ya me escuchan. No, no he hablado. Estaba esperando a ver si se estabilizaba. Ok. Lo primero que quiero es preguntarle a ustedes, ¿qué es para ustedes la estrategia? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es la estrategia para ustedes? ¿Tener una idea? ¿Qué más se les ocurre? Estrategia es como saber qué es lo que quiere hacer uno y a lo que debe renunciar o lo que no se debe hacer. Hacer y no hacer. Ok. ¿Qué más se les ocurre? Pues como uno proyectarse como una idea. Creería yo. También es como un plan a seguir. Un plan que se hace para generar algo, ya sea de pronto como un objetivo que se tiene. También es cierto. Es un objetivo. La estrategia básicamente tiene que ver con el cómo ejecuto los planes a seguir en mi organización. ¿Sí? La estrategia siempre es el cómo. El cómo lo hago. ¿Sí? Por eso cuando uno lo habla desde ahí, uno podría decir que todas las empresas tienen una estrategia. Porque todas las empresas tienen su forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que no siempre la estrategia es la adecuada para la empresa. Y ahí es, eso es lo que vamos a revisar nosotros. ¿Cómo buscar una estrategia que sea adecuada para la organización? ¿Sí? Las empresas tienen dos grandes áreas. Es decir, tienen unos departamentos, pero tienen dos grandes áreas. Una es el área estratégica y otra es el área operacional. ¿Sí? El área estratégica, como ustedes lo acaban de decir, elabora los planes a futuro. Piensa la organización al futuro. ¿Sí? Idea todos esos proyectos que nos van a llevar a la organización al futuro. Mientras que el área operativa lo que hace es ejecutar las labores diarias de la compañía. Por eso el área operativa se midía a través de una cosa que se llama eficacia operativa. ¿Sí? Mientras que la estrategia es más de largo plazo. La eficacia operativa es de corto plazo y la estrategia es de largo plazo. ¿Qué es para ustedes eficacia operativa? ¿Cuándo ya se ejecuta el plan? ¿Qué es que les ocurre? ¿Se ejecuta bien a lo logrado, pues, a la estrategia? Muy bien. Sí, mire, la eficacia operativa tiene que ver con hacer bien lo que me corresponde hacer. ¿Sí? Es decir, es eso por lo que a mí no me tienen que felicitar como empresa o como organización. ¿Sí? Eficacia operativa es que yo haga bien las cosas que me corresponden hacer. Es como cuando a usted, el empleador, por ejemplo, le dice, oiga, es que yo soy muy buen jefe, yo soy muy buen patrón, porque yo le pago a tiempo su salario. No, eso es eficacia operativa, eso es lo que hay que hacer. O cuando yo como empleado le digo a mi jefe, oiga, yo soy muy buen trabajador, y él me dice, ¿por qué? Y yo le digo, pues, porque yo nunca llego tarde. No, eso es eficacia operativa, hacer bien lo que le toca hacer. ¿Cierto? Mientras que la estrategia es ese algo adicional que yo hago para generar valor en la compañía. La estrategia es todo eso que yo pienso que voy más allá. Por eso eficacia operativa es cumplir mis metas de ventas, pagar los impuestos a tiempo, pagar la nómina a tiempo, garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Todas esas cosas son eficacia operativa. Mientras que la estrategia es el cómo lo voy a hacer, qué hago adicional, cómo fidelizo mi cliente, cómo hago que mis trabajadores se enamoren de mi compañía. Entonces, la eficacia operativa es hacer bien lo que me toca hacer, y la estrategia es cómo hago las cosas que son distintas y que me ayudan a generar valor. Es claro hasta ahí. ¿Ya me están escuchando mejor? Ok, perfecto. Sí, a veces el internet se pone un poquito débil. De todas maneras, recuerden que esta clase es grabada y se sube a la plataforma por si luego la quieren volver a escuchar. Ahora, cuando estamos hablando del proceso de planeación estratégica, tenemos que tener claras esas dos cosas. La diferencia entre eficacia operativa y estrategia. Porque a veces pensamos, ¿qué estrategia es eficacia operativa? Entonces uno le dice a veces a la gente, por ejemplo, le dice al tesorero, oiga, ¿cuál es su estrategia para generar valor con su trabajo? Y el tesorero dice, ah, pues pagará tiempo a los proveedores. No, eso es eficacia operativa. Es hacer su trabajo. O le pregunta al contador, ustedes están estudiando contaduría, ¿verdad? O le pregunta uno al contador, oiga, ¿cuál es la estrategia suya para generar valor? Y el contador dice, ah, pues que nunca nos toque pagar una sanción. No, no, señor. Es que usted tiene que hacer bien su trabajo para que nunca nos sancione. Porque eso es eficacia operativa. Ah, pues presentar los impuestos a tiempo. Eso es eficacia operativa. Es decir, la estrategia exige ser más creativos, más innovadores. Por eso la gerencia estratégica está definida como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones que le permitan a una organización el logro de los objetivos. Es decir, es una ciencia, pero también es un arte para formular, implementar y evaluar decisiones que le permitan a una organización el logro de los objetivos. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos desde ahí, empezamos a observar la estrategia de otra manera. Acuérdense, la estrategia es el cómo y ese cómo tiene que generar valor. La eficacia operativa es hacerlo bien y la estrategia es el cómo. Cuando estamos, ya tenemos claros esos dos conceptos y ya sabemos qué es estrategia, qué es gerencia estratégica, entonces empezamos a revisar desde la conceptualización de dónde nace o qué pasos hay que seguir para poder llevar a cabo el proceso estratégico. Lo primero es que la estrategia me tiene que ayudar a desarrollar un concepto de negocio. ¿Sí? Es decir, a crear una misión y una visión para la organización. ¿Sí? La estrategia también tiene que ayudar a convertir la misión en objetivos. ¿Sí? Y unos objetivos claros que yo pueda alcanzar. Entonces, la base de toda esa conceptualización es el proceso administrativo. ¿Han hablado alguna vez del proceso administrativo? ¿Quién nos recuerda cuáles serán las cuatro fases del proceso administrativo? Yo creo que apenas se las diga se van a acordar. ¿O ustedes se acuerdan? Sebastián, de pronto, ¿se acuerdan? Planeación, control, algo así, dirección. Sí, señora. Gracias, Tatiana. Sí. Planeación, organización, dirección y control. Esas son las fases del proceso administrativo. Planeación, organización, dirección y control. Es lo primero que tenemos que tener claro cuando estamos hablando de la gerencia estratégica. ¿Qué pasa en esas fases del proceso administrativo? Es lo más básico del tema de la gerencia estratégica. Entonces, ¿qué se da en la parte de la planeación? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tiene que hacer la organización en la fase de la planeación cuando estamos hablando de proceso administrativo? Primero, es como lo que se va a hacer como empresa, pues. Gracias, Tatiana. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué es lo que se va a hacer? Primero, se tiene que preguntar con qué recursos contará y cómo va, hacia dónde quiere llegar. Ok. Lo primero que hay que definir en el proceso de planeación es quién soy yo como organización. Es decir, hay que definir la misión y la visión de la organización en el proceso de planeación cuando estamos hablando de ese proceso administrativo. ¿Sí? ¿Quién soy yo como organización? Tengo que definir la misión y la visión. Es decir, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi razón de ser como organización? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Sí? La misión contiene los elementos de para qué existo. ¿Sí? Para qué existo. Y la visión tiene los elementos de a dónde quiero llegar. ¿A dónde quiero ir como organización? En el proceso de planeación también definimos como la filosofía de la organización. ¿Sí? Los valores de la organización. Es decir, cómo nos vamos a comportar en la organización. Cómo queremos ser percibidos por nuestros clientes, por los trabajadores. En fin, cuáles son esas formas de comportarnos en la organización. ¿Sí? Entonces, en el proceso de planeación definimos esos elementos de la misión, la visión y obviamente los valores de la organización. ¿Sí? La visión lo que me dice es a dónde quiero llegar. Como les digo. Y la misión me dice es cuál es el propósito de nuestra organización. Entonces, esa misión tiene que tener unos componentes. ¿Sí? Cuando yo esté construyendo la misión, cuando decimos somos una empresa dedicada a esto y a esto y a esto, debe tener como mínimo unos componentes fundamentales. Primero, el producto o servicio que yo ofrezco. ¿Sí? Segundo, a quién está dirigido ese producto o servicio. Tercero, ¿cuál es la filosofía de mi organización? Es decir, como les decía, los valores. que la solidaridad, que la transparencia, que la honestidad. ¿Sí? Cuarto, obviamente, el interés por el crecimiento de la organización. ¿Sí? Y evidentemente, y no menos importante, probablemente el más importante, es el tema de los clientes. Es decir, a qué clientes le estoy apuntando. ¿Cuál es el segmento de mercado al que yo le estoy apuntando? Y la visión, lo que me dice es a dónde quiero llegar, como les decía ahorita. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero llevar a mi organización? ¿Vale? Ok. En el proceso de la organización, eso pasa en la fase de planeación. En la fase de organización, en la fase de organización, lo que hacemos es como construir la arquitectura de la compañía. Es decir, yo ya en la planeación ya sé quién soy, para dónde quiero ir, cuál es mi filosofía, cuáles son mis valores. ¿Cierto? En la parte de la organización, empiezo a pensar en la arquitectura de la compañía. Es decir, ahí defino el organigrama de la compañía, defino los cargos que necesito en la compañía, las funciones y responsabilidades de esos cargos, ¿sí? Como toda esa arquitectura, todo el tema organizacional, ¿sí? Toda esa estructura, los departamentos que van a existir en la compañía. ¿Sí? ¿Qué pasará en la parte de dirección? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿Velar que se haga lo planeado? En la parte de la dirección, sí, y hay algo mucho más importante que pasa ahí. Sí, eso que estás diciendo, Tatiana, es muy importante, muy, muy importante. Más allá de eso, ¿qué más se hará en la parte de la dirección? La que genera los recursos, cómo se organiza la empresa, cómo define cada situación dependiendo de lo que vaya a realizar, el mercadeo. Sí. O qué punto llegar, a qué tema. Ok. Qué objetivo. Hay algo fundamental. Ok. Hay algo fundamental ahí en la parte de la dirección y es el liderazgo. Sí. El tema del liderazgo. Cómo lograr que las personas que trabajan en la organización se comprometan con ella, con la organización y con el propósito de la organización. Ahí también se definen las, los perfiles para cada cargo. Acuérdense que en la etapa de la organización definimos los cargos, las funciones y las responsabilidades. Y en la parte de la dirección ya definimos es los perfiles que deben tener las personas que van a desempeñar esos cargos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de la organización decimos necesitamos un gerente financiero. Las funciones de ese gerente financiero serán estas, 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 en fin, definimos cuáles son las funciones. Ya en la parte de la dirección se definen los perfiles, es decir, ah, bueno, necesitamos un contador con especialización en tal cosa, con capacidad de trabajo en equipo, en fin, empezamos a definir el perfil de la persona, del ser humano que va a desempeñar ese cargo. Y también, como les digo, desempeñamos, desarrollamos la tarea de liderazgo en la organización. ¿Sí? Y en la parte de control, ¿qué se les ocurre? Que haya como un orden o alguien que estipule algunas normas para que todo lo que se piensa hacer no se desordene, sino que vaya en una dirección adecuada para cumplir. Ok, sí, es cierto. ¿Qué más irá en la parte del control? Yo creo que ahí es como verificar y estar como revisando que todo se esté haciendo tal cual se planeó con los demás procesos que hablaron. Sí, que todo esté funcionando bien y si no, pues tocó al verapresa. Que se esté siguiendo el protocolo que se deseaba llevar. sí, es cierto también. Y también hay algo en la parte del control y es el tema de mejora continua. el control hoy en día ya no puede ser observado como antes que era con el látigo y que uno se moría del susto cuando le iban a ir a revisar. Hoy tiene que ser observado como una oportunidad de mejora. cuando estamos haciendo la tarea bien hecha desde el liderazgo y posteriormente desde el control, entonces estamos garantizando que la compañía trabaja bajo una cultura más de prevención que de corrección. Porque finalmente cuando sucede algo en la organización pues listo, sí, toca evidentemente entrar a corregir y bueno, que no vuelva a suceder. Pero realmente la tarea del control es prevenir. Entonces hay que estar revisando constantemente los procesos en la organización, analizando la organización para que se viva una cultura de mejora continua. Esos cuatro pasos son fundamentales implementarlos en cualquier organización antes de iniciar el proceso de planeación estratégica. Porque si yo no conozco mi organización, si yo no sé cuáles son las debilidades, las fortalezas, en qué está bien, en qué puede mejorar, en fin, va a ser muy difícil que yo pueda implementar la estrategia. Yo puedo pensar una estrategia muy bien hecha, una estrategia muy bien craneada, muy bien, muy bien construida, pero si mi empresa no está lista para implementar esa estrategia, pues habrá fallado y como decía Sebastián, pues se cae todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a funcionar, porque mi empresa no va a estar preparada para implementar esa estrategia. Entonces, antes de implementar, antes de pensar en crear la estrategia, yo tengo que tener claramente definidos esos elementos dentro de mi organización. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos recuerda lo que acabamos de hablar? ¿Quién nos recuerda? Perdón, los cuatro fases del proceso administrativo. Planeación, organización, dirección y control. En la planeación, ¿quiénes somos como organización? La misión, la visión y los valores que debemos tener para poder completar la planeación en la organización, la construcción de la arquitectura de la compañía, hacer un organigrama, mirar los cargos que se necesitan, departamentos de la compañía y las responsabilidades que debe tener cada persona del organigrama. La dirección, pues el liderazgo y el perfil para cada cargo que se necesita. Y el control siempre está buscando la mejora continua, la oportunidad de mejorar como empresa, como a futuro. Ok. Muy bien, muy bien, súper. Ok. Teniendo claro esto, ya empieza uno a hablar un poco más de la estrategia. Hay un autor que se llama Henry Mintzberg. Henry Mintzberg, ¿sí? Él es como uno de los padres de la estrategia moderna de él y Michael Porter, ¿sí? Ese autor básicamente lo que dice es que la estrategia debe ser observada o es conveniente observarla desde cinco ángulos. Es decir, él lo llama las cinco P de la estrategia. ¿sí? La primera es la P del plan. Recuerden, cinco P de la estrategia. La estrategia como plan. ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente Mintzberg dice la estrategia es una especie de curso de acción, es decir, un camino, valga la redundancia, un plan de acción, ¿sí? Conscientemente elaborado, para abordar ciertas situaciones dentro de la compañía. Es decir, cuando decimos que una persona es muy estratégica es porque normalmente no está actuando apresuradamente, sino que se detuvo a pensar, analizó, revisó con calma la situación y siguió un plan de acción. Por eso Mintzberg dice la primera P de la estrategia es estrategia como plan. ¿sí? La segunda P de la estrategia que va de la mano de la anterior es la estrategia como pauta de acción. ¿sí? Es decir, cuáles son las maniobras que yo voy a realizar para evidentemente implementar de una manera satisfactoria la estrategia y obviamente para hacerlo mejor que mi competidor. ¿sí? La otra P de la estrategia que la que habla Mintzberg es la estrategia como un patrón. ¿sí? Es decir, un patrón de conducta. ¿Cuáles son esos modelos de conducta que tenemos en la organización para reaccionar conscientemente frente a diversas situaciones? ¿sí? Es muy importante que tengan claro este tema de estar consciente en el momento de actuar cuando estamos hablando de estrategia. Porque como les digo, cuando estamos hablando en términos estratégicos, normalmente no actuamos de manera apresurada. Estamos pensando muy bien los caminos y los pasos a seguir. La cuarta P es la estrategia como posición. ¿sí? La estrategia como posición está definida como de acuerdo de acuerdo a los contextos que tiene la organización, ¿sí? ¿Cuál es la forma como esa organización va a abordar ciertos elementos? Es decir, ¿dónde se va a ubicar la organización cuando suceda algo en un contexto interno o externo? ¿sí? Como los sitios donde se va a ubicar la organización. Y la última P, la quinta P, es la estrategia como perspectiva. perspectiva. ¿sí? La estrategia como perspectiva. Es decir, desde las cabezas de la organización, desde el área estratégica de la organización, ¿sí? ¿Cómo se va a percibir el entorno? ¿Cómo se va a percibir el mundo como gerente de la organización? ¿sí? Para saber cómo debo proceder. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo se va a percibir ¿Cómo se va a percibir Ok. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. En dos minuticos, cada uno y cada una de ustedes va a construir un párrafo definiendo gerencia estratégica. Van a colocar a partir de esto que hemos hablado, de la síncope de la estrategia, de la diferencia entre eficacia operativa y estrategia, del proceso administrativo. En dos, tres minuticos, cada uno de ustedes va a escribir un párrafo definiendo qué es gerencia estratégica y lo compartimos con los demás. ¿Vale? Tómense tres minuticos para eso. Gracias. 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 Bueno, vamos arrancando a ver cómo les fue. Natalia, Natalia Ramírez, ¿cómo le fue? Natalia? Sí, profe, qué pena, estoy sin saber porque me sacó de la reunión el internet y hace poco ingresé y no sé qué estaban haciendo. Ok, estamos construyendo el concepto de gerencia estratégica. Ah, bueno, profe, si quiere me deja última. Yo lo construyo ya. Ya lo digo. Dale. Dale. Paula Andrea Ocampo. Sí, señor. Bueno. Cuéntenos. Hola. Es que construyo. Listo. Entonces, así como al grano. Es un proceso como ejecutó los planes para crear o seguir con la organización por medio de los procesos administrativos que es la planeación como la organización. La organización como está en áreas y dirección a donde va la entidad y control hacer seguimiento para la mejora cada día en los procesos y tener presente las perspectivas del autor. Ya que con base a esos logramos que la empresa llegue a donde soñamos y ser grande. Ok, muy bien, Paula Andrea. Muchas gracias. Gracias a usted. Sebastián. Bueno, pues, el concepto mío es que es una herramienta para administrar, ordenar los cambios, siempre generando comodidades de mejora para el crecimiento empresarial y laboral, llevando la compañía a un entorno competitivo y cambiante. Ok, muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Sandra. No Sandra Garay, sino la otra Sandra. Ah, pero es que tienes que especificar. ¿Cuál es tu apellido, Sandra? Vargas. Vargas, ok. Ya con eso ya sé. Sandra Vargas. Entonces, para mí, es la manera de realizar un proyecto y realizarlo con apoyo de un método viable y visionario con bases fundamentadas en un estudio estratégico, viendo los proyectos contra el inicial y de esa manera va mejorando continuamente. Ok, muy bien, Sandra Vargas. Muchas gracias. Tatiana Serna. Yo. Ok, Tatiana. Dice, la gerencia estratégica indica lo que hay que hacer en una empresa para construir el futuro que se quiere. Son esos pasos que se deben seguir para lograr una estabilidad en una organización. La gerencia estratégica comprende desde una planeación, una formulación de ideas, luego una ejecución de tareas y, por último, una evaluación que permite lograr sus objetivos. Ok, muy bien, Tatiana. Súper. Diana Ramírez. La gerencia estratégica es tener la habilidad de cómo manejar una compañía teniendo en cuenta la planeación, organización, dirección y control de ello. Teniendo en cuenta la misión y la visión de la misma. Haciendo cosas diferentes para que la empresa tenga un valor innovador en relación con otras compañías y así tener una ventaja competitiva. Ok, super, Diana. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Lady, Lady Rincón. No te escuchamos, Lady. Hola. No, no, él la escucha. Ya. Ahí ya. Ya. Está bueno. La gerencia estratégica es un proceso mediante el cual se construye una planeación estratégica donde se permite administrar, planear, establecer objetivos y metodologías para lograr que este proceso se garantice y para lograr el cumplimiento del mismo. Donde finalmente es analizado y sometido a un mejoramiento continuo. Ok, muchas gracias, Lady. Ok, muchas gracias, Lady. Jessica Alejandra. Jessica Alejandra. Bueno, profe, gerencia estratégica. Capacidad que tenemos para formular una idea que lleva la empresa o la organización por medio de un cronograma, identificación de amenazas y de oportunidades, buscando siempre ser competentes en el futuro. Y pues para esto debemos tener la capacidad de liderazgo y la toma de decisiones. Muy bien. Muy bien. Súper. Va muy bien, Daniela. La gerencia estratégica son los retos y las oportunidades que presenta una empresa. Para ello, tenemos que tener en cuenta cada área de nuestra empresa, conocer lo que somos, para dónde vamos y dónde queremos llegar. Saber escoger nuestro personal, sabiendo sus destrezas, para así también ver un mayor crecimiento en las áreas que tienen asignadas y generando un plan de mejora cada día en conjunto. Ok, muchas gracias. Ok, ahí nos faltan algunos, pero bueno, ya digamos, con esos conceptos que ustedes han construido, podemos validar que más o menos han entendido la dinámica y la conceptualización de lo que es la gerencia y la planeación estratégica. Como les decía, básicamente la gerencia estratégica es el arte o la ciencia, sí, de estar constantemente formulando e implementando, sí, planes de acción, es el arte o la ciencia que permite estar formulando e implementando planes de acción, sí, que le permitan a las organizaciones prepararse para enfrentar situaciones que se presentan en el futuro. Y le permitan a las organizaciones prepararse para enfrentar situaciones que se presentan en el futuro, que se presenten en el futuro. Y le permitan a las organizaciones prepararse para enfrentar situaciones que se presentan en el futuro. Y le permitan a las organizaciones prepararse para enfrentar situaciones que se presentan en el futuro. Y le permitan a las organizaciones prepararse para enfrentar situaciones que se presentan en el futuro. Y le permitan a las organizaciones que se presentan en el futuro. Y le permitan a las organizaciones prepararse para enfrentar situaciones que se presentan en el futuro. Una cosa es la ventaja competitiva y otra cosa es la ventaja comparativa. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál será la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja competitiva? ¿Qué se les ocurre? La ventaja comparativa es como lo que yo tengo pero me va a durar hasta que el otro me la copie. Es decir, yo tengo, yo me invento una, no sé, una receta para algo, ¿cierto? Y muy chévere, muy rico, pero dura hasta ahí hasta que el otro me la copie, ¿cierto? Ajá, muy bien, Diana, súper. Y la competitiva. Sí, la competitiva. Y la competitiva, entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Quién le ayuda, Diana? Bueno, ayuden ustedes ahí, pues que ustedes también leyeran. La competitiva son aquellas las cuales desarrollo y puedo invertir en ellas. Vuelvenos a decir, que no te comprendí muy bien. Las competitivas son aquellas las cuales puedo desarrollar y puedo invertir en ellas. Como las ideas o las oportunidades que tenemos. Ok. Bueno, muy bien. O también puede ser, digamos, algún producto que nos compita a nosotros, ¿cierto? Digamos, pero ustedes sacan algo mejor y ya es una competencia para nosotros, que ya debemos, pues, mejorar y sacar, pues, algo mejor, ¿cierto? Para nivelarnos. Ok. Van muy bien. Pues miren, para ir redondeando la idea. Lo que estaba diciendo Diana ahora es muy cierto. La ventaja comparativa es fácilmente copiable. Sí, es decir, la ventaja comparativa es de corto plazo. Mientras que la ventaja competitiva es de largo plazo. ¿Sí? Hay por ahí un dicho en el lenguaje popular que dice que... El que pega a usted se pega. Que dice que la ventaja comparativa atrae y la ventaja competitiva enamora. ¿Sí? Es decir, la ventaja comparativa son esas acciones que yo desarrollo para que el cliente se fije en mí. ¿Sí? Mientras que la ventaja competitiva son todas las acciones que desarrollo para que el cliente se quede conmigo. ¿Sí? Entonces, por eso lo que Diana decía es cierto. La ventaja comparativa es de corto plazo y fácilmente me la pueden copiar. Así que yo debo rápidamente aprovechar ese espacio de tiempo en que tengo ventaja comparativa. ¿Sí? Porque rápidamente la competencia la va a copiar. Mientras que la ventaja competitiva tiene que ver con mis valores, con la forma como me relaciono con el cliente, con todas esas acciones que yo hago, esas estrategias que me invento, que la competencia no sabe que las tengo, que yo no se las he contado. A veces uno ve negocios que uno dice, ¡Eh! ¿Qué es lo que hace tal negocio que mantiene lleno de gente? O que los clientes quieren tanto ese negocio. Tienen una ventaja competitiva que no le han contado a nadie. Normalmente la ventaja competitiva es intangible. ¿Sí? Mientras que la ventaja comparativa es más tangible. Entonces, por ejemplo, una promoción, cuando un supermercado saca una promoción, eso es ventaja comparativa. En ese momento el cliente está diciendo, ¡Ah, ya está más barato que en tal parte! ¿Cierto? Pero la ventaja competitiva tiene que ver con que me enamoraron de tal forma en ese supermercado que yo decidí seguir comprando allá, así ya después no haya promoción. Por eso la ventaja competitiva es de más largo plazo. ¿Sí? Entonces recuerden, ventaja comparativa, corto plazo, fácilmente copiable por mi competencia. ¿Sí? Y simplemente es utilizada para atraer. Mientras que la ventaja competitiva es de largo plazo. Tiene que ver con intangibles, comportamientos, formas de relacionarme con el cliente. ¿Sí? Valores que hacen que mi cliente se enamore. Y no está mal tener ventaja comparativa, ni más faltaba. ¿Sí? Uno puede sacar una publicidad muy linda, unas promociones muy buenas, porque es el mecanismo que tenemos para atraer al cliente. ¿Sí? Pero la ventaja competitiva es finalmente lo que va a hacer que mi cliente se quede. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien. Y me habían explicado muchas veces eso, y fue la primera que me quedó tan claro. Ah, qué bueno. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Lo mismo digo, sí. La verdad, nunca había entendido como ese concepto entre esas dos, pero ya quedó más claro. Sí, yo también. Se los voy a explicar un poco más coloquial. Hay un ejemplo que... Con ejemplos es más bueno, profe. Hay un ejemplo que es demasiado coloquial, pero funciona perfecto. Vamos a suponer que ustedes ven un muchacho en la calle que les gusta mucho. Y ustedes dicen, estoy hablando en general, ojo que no, para que no vayan a pensar que estoy estigmatizando. Entonces ustedes ven un muchacho en la calle que les gusta mucho. Y entonces ustedes se encuentran en clase y les dicen, oiga, ese muchacho que estudia en tal parte, me gusta mucho. Vamos a suponer que es Diana. Y Diana dice, uy, no, ese muchacho me gusta mucho. ¿Cierto? Y empieza a contar que lo vio en tal día, que se lo encontró en tal parte, que tal cosa, pero que nunca ha hablado con él. Sí, simplemente le atrae. Entonces él tiene una ventaja comparativa para Diana porque él resalta entre los demás muchachos. Por eso a ella le gusta mucho ese muchacho. Cualquier día ella se lo encuentra en un curso al que va, en una clase, lo que sea, y le toca hacer un trabajo con él en grupo. Y viene y le cuenta a Tatiana y le dice, ¿cómo le parece que hice un trabajo con el muchacho con el que yo le conté que me gustaba? Entonces Tatiana le va a decir, ay, ¿cómo así? ¿Qué tal? Y Diana le dice, no, nada que hacer. Ya ni bonito lo veo. No, eso es... Me puse a hablar con él y no, 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 no. No tiene nada que aportar, no tiene nada que decir. No, no, no. No, no. Me desinfló. Ese muchacho tiene ventaja comparativa, pero no tiene ventaja competitiva porque no atrapó a Diana. ¿Sí? Entonces la ventaja, la belleza, la belleza física es el mejor ejemplo de la ventaja comparativa. ¿Sí? Ojo, no estoy, vuelvo y digo, no estoy generalizando, no estoy diciendo que las personas bonitas no tengan ventaja competitiva, pero normalmente la belleza es un ejemplo de ventaja comparativa porque debe ir acompañada de otras cosas si quiere realmente enamorar a la persona. ¿Sí? Entonces hay personas muy bonitas que también tienen ventaja competitiva, lo ideal es tener las dos cosas, pero hay personas que no son tan bonitas y que tienen mucha ventaja competitiva. ¿Sí? Son esos novios que a veces ustedes han tenido que las convencieron a punta de carreta. ¿Sí? Ese tiene ventaja competitiva. ¿Vale? ¿Mucho más claro? Sí, profe. Y pues como un aporte que pues considero que la ventaja competitiva tiene mayor valor en pues en lo que sea, ya sea en la vida diaria, en las empresas, es el que tiene mayor valor. Pues una empresa con comparativo, con mucha ventaja comparativo, perdón, competitivo. Comparativo. Comparativo. Nada. Y sin ventaja competitiva no va a perdurar en el tiempo. Tiene toda la razón, Diana. La ventaja comparativa está bien, pero es fundamental tener ventaja competitiva. Sin la segunda, la empresa no va a perdurar en el tiempo. Y miren, piensen siempre una cosa. Como gerentes, como les decía, de un autor que se llama Michael Porter, que de hecho en la plataforma les subí algunos documentos de él. Y él también es como uno de los, también padres de la estrategia moderna. Y él dice, usted como gerente tiene que garantizar tres cosas en la organización. Que la empresa sea rentable. Que la empresa crezca y que la empresa sobreviva en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que él llama objetivos básicos organizacionales. Y él dice, usted como gerente tiene que garantizar esos objetivos básicos organizacionales. ¿Sí? Que la empresa... Que la empresa... ¿Cuál es un proceso? Que la empresa sea rentable. Que la empresa crezca. Y que la empresa sobreviva en el tiempo. Es decir, que tenga supervivencia. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les digo, rentabilidad, crecimiento y supervivencia. Entonces él dice, si usted como gerente no está garantizando eso, su empresa va a desaparecer en el corto plazo. Y para eso usted necesita ventaja competitiva. Definitivamente. Entonces uno dirá, ah, Oscar, pero yo veo que hay negocios que duran, llevan 5, 10 años, 15 años. Sí, pero es que eso no es sobrevivir en el tiempo. Porque es que una empresa, cuando uno la crea, uno quiere que dure por mucho tiempo. Incluso a través de las generaciones. ¿Cierto? Para los hijos, los nietos. Entonces usted como gerente tiene que garantizar esas tres cosas. Y como estaba diciendo Diana ahorita, la más importante es la segunda, la ventaja competitiva, porque eso va a hacer que yo garantice que se cumplen con esos tres objetivos. Entonces recuerden que es fundamental la ventaja competitiva y es importantísima y ventaja competitiva. ¿Sí? La ventaja comparativa es de corto plazo. Por eso les decía que la belleza es una ventaja comparativa. Porque entonces cuando estemos empezando a estar viejitos, que cuando ya no tengamos una piel estirada, cuando ya no es... ¿Qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a quedar? Con lo que hay adentro de nosotros. Con lo que hayamos cultivado como personas, como seres humanos. ¿Cierto? Eso es ventaja competitiva. ¿Vale? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Ahora, ¿Cuáles son entonces los pasos para la formulación de esa estrategia? ¿Sí? Lo primero es evidentemente definir la visión de la organización, la visión, a dónde quiero llegar. lo segundo, definir la misión, quién soy, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Dime, Diana? Perdón, profe, ¿la primera es la misión? La primera, la visión, a dónde quiero llegar. Y la segunda, la misión. ¿Sí? Tercero, identificar factores externos que de una u otra manera impacten mi organización. Entonces, en esos factores externos, por ejemplo, ¿qué hay que analizar? El tema legal, el tema ambiental. ¿Sí? ¿Cómo identificar factores externos? Sí, señor, factores externos. Entonces, en esos factores externos ¿qué hay? El tema legal, el tema ambiental, el tema social, el tema cultural también. El tema político, por ejemplo. El tema fiscal, como es el tema de impuestos, donde está mi empresa. Sí, en fin, todos los factores externos que puedan impactar mi compañía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo planear, hacer un proceso de planeación estratégica para una empresa, por ejemplo, en Colombia que para una empresa en Estados Unidos. Es totalmente distinto el entorno. ¿Cierto? Incluso dentro de Colombia no es lo mismo hacer planeación estratégica para una empresa en Bogotá que para una empresa en la costa. Son distintos, son entornos distintos. sin decir que uno sea mejor o peor que otro. No, para nada. Simplemente son distintos. ¿Sí? El otro es la identificación de factores internos. Identificación de factores internos. Entonces, entonces ahí tendremos que mirar la organización como tal, la empresa como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay que mirar uno trabajadores, el tema financiero de la compañía, las capacidades organizacionales, el tema de tecnología, por ejemplo, el producto o servicio que estamos ofreciendo. ¿Sí? algo muy importante que se mueve entre lo interno y lo externo y es el proceso de segmentación de clientes. La segmentación es fundamental. ¿Qué es segmentar? ¿Qué se les ocurre que es segmentar? Elegir. Elegir. ¿Qué más se les ocurre? Profe, pues yo creo que la segmentación de clientes, nosotros mirar a qué clase de personas les queremos llegar. Muy bien, Jessica. No, mejor dicho, ustedes están hechos unos voladores hoy. Los felicito, las felicito. Sí, segmentar es eso. Es definir cuál es el tipo de cliente o el tipo de población al cual le quiero llegar con mi producto o con mi servicio. ¿Cuáles son esas características específicas y homogéneas que debe tener mi nicho de mercado? ¿Por qué? Porque es que es muy difícil construir una estrategia cuando yo no tengo claro el tipo de cliente al que le estoy apuntando. Eso no quiere decir que yo no le vaya a vender a todo el mundo. Claro, el que me quiera comprar, pues perfecto. ¿Cierto? Pero mis estrategias sí tengo que estarlas diseñando de acuerdo a un segmento de mercado específico porque si no empiezo a apuntar para todos lados y no termino haciendo nada. Yo tengo que definir claramente cuál es ese segmento de mercado que evidentemente le quiero apostar. ¿Sí? Entonces, como decía Jessica, que lo dijo muy bien, es definir cuáles son las características de los clientes a los que yo les estoy apuntando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es que mi segmento de mercado son los niños entre 5 y 15 años en etapa escolar? Eso es distinto a un segmento de mercado de jóvenes entre 19 y 25 años en etapa universitaria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que segmentar. La segmentación es fundamental cuando estoy haciendo el proceso de planeación estratégica. Si yo no segmento, va a ser muy difícil que mi estrategia pueda funcionar. Y recuerden, hay una premisa en planeación estratégica. Cuando la estrategia no obedece a las necesidades de la demanda, está condenada a fracasar. Es decir, yo me pude haber craneado la mejor estrategia, pero si eso no satisface las necesidades de mi cliente, no funciona. ¿Sí? Yo puedo, vamos a suponer que yo estoy vendiendo lapiceros y entonces me diseñé un lapicero, pero mejor dicho, lo último en Guarachas, lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Pero resulta que mi segmento de mercado son niños de 5 años pasando a primero de primaria, a él no le importa si el lapicero es fino o si no es fino, a él le importa que eso pinte bonito, que escriba bonito, que pueda rayar y al papá le va a importar que sea fino. ¿A qué? Para que aguante el uso y el abuso. ¿Sí? Entonces, la estrategia tiene que responder a las necesidades de la demanda, es decir, a las necesidades de su segmento de mercado. Entonces, ya llevamos, en esos pasos de la formulación de la estrategia llevamos visión, misión, identificación de factores externos, identificación de factores internos. Lo que sigue es los objetivos a largo plazo. ¿Sí? Objetivos a largo plazo. La estrategia, como les decía ahorita, es distinto a la eficacia operativa en eso. La estrategia es a largo plazo. ¿A dónde queremos llegar en un año, en dos años, en tres años, en cinco años? Mientras que la eficacia operativa es de corto plazo. ¿Cuánto vendimos este mes? ¿Cuánto fue la producción de este mes? ¿Sí? En fin. La eficacia operativa normalmente es de corto y mediano plazo, mientras que la estrategia es de largo plazo. Los objetivos a largo plazo me permiten también definir el actuar del gerente. Es decir, están diseñados para evaluar el trabajo del gerente. Porque el gerente tiene que garantizar el cumplimiento de la estrategia. El otro paso es crear estrategias alternativas. Siempre en un proceso de gerencia estratégica y de planeación estratégica hay que pensar en crear estrategias alternativas. Es decir, usted no va a cambiar su meta, pero sí puede cambiar el plan. Acuérdese que una estrategia, como dice Mitzberg, puede ser vista como un plan. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que usted dice que en cinco años usted quiere internacionalizar su empresa. ¿Sí? Pero vio que pasó el primer año que va llegando al segundo y la estrategia que está utilizando no le funcionó. Pues usted debe tener diseñada otra para cambiar de estrategia sin tener que cambiar el plan a donde quiere llegar. ¿Cierto? Entonces, para eso hay que tener estrategias alternativas. ¿Sí? Es como cuando usted se ingresó a estudiar contaduría. Usted dijo, bueno, yo en cinco años quiero ser contador o quiero ser contadora. ¿Cómo lo voy a lograr? Ah, el primer año me voy a financiar de esta manera, el segundo año de tal forma, el tercer año de tal forma. Si no puedo conseguir el dinero con ICTEX, por ejemplo, lo voy a conseguir con tal banco o los ahorros que tengo. Es decir, usted tiene varias estrategias alternativas pero usted no ha cambiado el plan que finalmente es ser contador o contadora. ¿Vale? Y la última es la selección de la estrategia. ¿Sí? Entre esas estrategias alternativas, ¿cuál va a escoger? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué preguntas tienen? ¿Todo bien? Tatiana, ¿bien? Diana, ¿bien? No recuerdo la chica que tiene números en la, en la, en el perfil. ¿Cuál es el nombre? Andrea, profe. Andrea. Andrea, ¿todo bien? Bien, profe, sí, señor. Ok. Sandra Vargas, ¿todo bien? Ok. Lady Rincón, ¿todo bien? Jessica Alejandra. Profe, yo tengo una pregunta, es que no le presté mucha atención por estar copiando cuando explicó lo de los factores externos. Ah, ok. Los factores externos, la identificación. Sí, los factores externos son todos esos elementos del entorno que impactan a la organización. por ejemplo, el clima, por ejemplo, el factor político, por ejemplo, el tema legal, por ejemplo, el tema cultural, ¿sí? El social, todas esas cosas que cambian en el entorno y que pueden llegar a impactar mi organización, ¿vale? Ya, ya, profe, gracias. Con gusto. Daniela Saavedra, ¿cómo va? Bien, profe. Ok, me alegra. Sandra, Sandra Garay. ¿Todo bien? No le escuchamos a Sandra. Sebastián, ¿cómo va? Bien, bien, profe. Ok, Paula Andrea. Profe, una cosita, en el que dijo usted ahorita lo último que objetivos a largo plazo se desprende crear la estrategia alternativa o selección de estrategias o son otros temas. Es otro paso. Es otros dos temas, no. Exacto, primero se definen los objetivos a largo plazo, luego se crea la estrategia alternativa y luego se hace la selección de la estrategia. Pero, ¿eso es otro punto o hay mismo en el objetivo a largo plazo? No, es otro punto. Ah, listo. Bueno, pues gracias. Con gusto. Juan José, ¿cómo va? Bien, profe. Ok, perfecto. Y Natalia, ¿cómo va? Natalia Ramírez. Bien, profe, bien. Ok, bueno, pues me alegra mucho. Vamos a ir dejando así por hoy. Por favor, revisen toda la información de la plataforma. Por favor, revisen todos los temas de los que hablamos hoy. La semana entrante en nuestra clase del próximo martes vamos a iniciar con un conversatorio sobre todo esto de lo que hemos hablado. Así que péguense la repasadita, la revisada. Cualquier cosa que necesiten me lo hacen saber. Me pueden contar, contactar a través del foro de consultas o a través de mi teléfono, de mi correo. Por favor, no olviden entrar al foro de participación y dejar sus datos actualizados para yo validarlos con mi base de datos. Muy juiciosos y muy juiciosas. Los felicito. Muchas gracias por estar aquí y ya van a ver cómo sacamos adelante el proceso. Me encanta conocerlos y conocerlas. Ay, gracias, profe. Gracias, igualmente. Aceptan atentos. Gracias, igualmente. Cuídense mucho y estamos hablando dentro del foro. Gracias, profe. Una clase muy productiva. Eso, buena noche. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao. El interno, por favor. Hasta luego. El interno, chao. 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 Gracias.